Hola amigos, bienvenidos a otro video de Alma del Bosque para que miremos y recorramos esta cama de Odontoglossum, Odontiodas y todos los híbridos que tienen que ver con este género, principalmente tenemos híbridos de Odontoglossum, Odontiodas con alguno otro género. Es una cama que para empezar, aquí estoy viendo, no creí que estaba viendo una babosa, pero no, no es una babosa. Aquí estamos en un invernadero, yo digo que de clima frío, ¿por qué? Porque todo en el perímetro está absolutamente abierto para que haya una muy buena circulación de aire. Tenemos un saran, un saran del 60%. Al final de la cama, como ahora vamos a ver, tenemos, es una cama que está sin plástico para que ciertas especies que necesitan mucha lluvia o mucha agua, allá las tenemos, o que tengan más sombra, porque está cerca al bosque. ¿Listo? ¿Qué quiero que vamos a, qué vamos a caminar o qué es lo que vamos a ver en esta cama? En esta cama vamos a ver las distancias de siembra, el orden, cómo están las plantas organizadas en esta cama, todas las matas florecidas las tenemos encima de unos pedestales o encima de materitas para que la planta tenga más luz, porque obviamente sabemos que necesitamos más luz en las floraciones para que tengamos flores fuertes, vigorosas y de buena calidad para que nos dure bastante en las casas. Y vamos a caminar viendo todo lo que yo hago cada semana que visito las camas de alma del bosque para que ustedes aprendan y hagan lo mismo en sus casas. Y de una vez les digo y los invito a que se nos suscriban al canal y que se suscriban a los cursos de cultivo que estamos dictando todas las semanas. Entonces vamos a caminar por esta cama, vamos paso a paso y yo le voy diciendo a Isabel que vaya mirando o mostrando cosas especiales que tenemos que tener en cuenta en estas camas de ontogloso. Entonces aquí tenemos, empecemos por esta cama, aquí tenemos estos híbridos, estos híbridos de Oncidium que son una belleza, son muy floríficos, mira que aquí solamente tenemos una, dos, tres, cuatro aras y florecen de una forma copiosa y muy elegante. Este es un híbrido muy parecido a ese, un poquito más rosada la flor de este Oncidium, pero mire la calidad de las floraciones, la cantidad de las floraciones. Aquí estamos viendo que este, que este, este tiene un olor delicioso, como un olor a miel sensacional y vemos que están floreciendo en esta misma vez y es una flor absolutamente bonita. Yo creo que son flores que te pueden durar alrededor de, de un mes, mes y medio, las flores de este, de este híbrido que te, que les estoy mostrando. Ya, baja la cámara si quieres y muestra los caminos y las distancias de siembra que tenemos acá. Aquí en estas plantas pequeñitas podemos tener distancias alrededor de unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco a seis, seis por, de veinticinco a treinta y seis plantas por metro cuadrado. Todas las plantas, estoy buscando que todos estos brotes estén siempre mirando al poniente, que el poniente es allá, es hacia allá, entonces mirando al poniente ponemos todas las plantas mirando al poniente, que eso es muy importante, que siempre estén mirando al poniente, porque en el poniente es el lugar donde tenemos más luz en la cama. Cuando vemos plantas como esta, que ya se salió, ya se salió de la matera y que tiene muchos musgos, esta es una planta que debo sacar de acá para llevarla a resiembra. Lina, me recibes esta planta porque esta ya la vamos a poner en la cama de resiembra. Seguimos viendo, aquí tenemos estas floraciones, mire, estas floraciones tan lindas, que esto es un híbrido de Sirtoquilum, vamos a sacarlo para que ustedes lo vean. Mire qué planta tan preciosa, con un colorido de flores, eso es espectacular. Acordémonos que estos odontoglosum son suramericanos, estos odontoglosum se encuentran en el norte de Suramérica, en las Andes andinas, que está en alturas entre los 1.500 y 3.000 metros. Odontoglosum pueden haber alrededor de 300 especies, pero híbridos de odontoglosum, esto se puede híbridar con odontoglosum, odontoglosum por odontoglosum, por oncidium, por miltonias que son brasileras, por miltoniopsis que son suramericanas, por oncidium, por cocleodas, por una cantidad, por Sirtoquilum, se puede hibridar también. Muy bien, aquí sigamos viendo, todas mirando estas floraciones, tenemos que mirar aquí, aquí vemos esta planta, por ejemplo, que tiene mucho musgo, esta planta, debemos quitar este musgo, que no me gustan los musgos, porque los musgues me generan asfixia a las raíces, estos se los quitamos, se debe quitar, yo lo tiro al suelo los musgos porque en el suelo estoy lleno de musgos, entonces antes estoy sembrando o estoy proponiendo que sigan creciendo esos musgos, porque los musgos en el suelo me gusta mucho que se propaguen, ya que me generan un hábitat ideal para la planta. Cuando esta planta termine la floración y venga a brotar un brote nuevo por aquí, esta planta la debemos resembrar, por el momento gozémonos la floración. Aquí tenemos otra belleza de planta, aquí se las quiero mostrar, mire qué espectáculo de color. Esta es una oda espléndor, una oda espléndor. Aquí vemos que también debemos quitarle los musgos, vamos a quitárselos. Vamos a quitárselos todos estos y las malecitas y las tiramos a la cama para que sigan creciendo esos musgos y no los vamos a perder, para que me hagan el hábitat y ya esta planta. Aquí vemos una hoja, ven esta hoja, esta hoja tiene un hongo que se llama cercóspora, entonces ya se lo podemos quitar, ojalá no usar tijeras en lo más que se pueda, me la pongo en mi bolsillo y aquí dejamos el nombre para que la planta tenga la identificación que queda ahí y la vamos a volver a su sitio. Es muy importante que los odontoglossum cuando empiezan la floración, nunca moverlos de su sitio, no los podemos mover para lograr un orden perfecto de toda su floración y que se vea en esas buenas condiciones. Entonces yo se las moví, las vuelvo y se las pongo donde estaba, para que no las sigamos gozando igual. Aquí tenemos otra planta que ya está tutorada, miren las dos barras que vienen, ya así de temprano debemos tutorar estas plantas, entonces ya está tutorada para garantizar que va a tener una buena exhibición. Y aquí estamos viendo unas hojas, las hojas más traseras que tienen cercóspora, se las quito, como les dije, ojalá con la mano, las botamos luego y ya queda una planta absolutamente de buena calidad. Tenemos muchas inflorescencias naciendo en este momento, por eso se las quiero mostrar bien, y la ponemos en la misma dirección como la vieron ustedes mirando el poniente. Aquí vemos otra planta, donde también tengo problemas de cercóspora, aquí en esta hoja, vamos a quitársela, sin ningún problema, porque miremos que ya las hojas nuevas, miren con el tratamiento que estamos haciendo, en alma del bosque, miren como ya estamos teniendo flores de mejor calidad, hojas de mejor calidad, vamos a quitar esta. Estos son de los pseudobulbos viejos, se quita, se quita por un lado, quitamos estas hojas y aquí ya tenemos una planta mucho más sana. Miremos cómo nacen las flores de los odontoglossum, aquí viene un, mire, el último pseudobulbo, debe estar hinchado, mire cómo tenemos aquí una floración y al otro lado otra floración. Entonces, es una planta que la tengo mirando al poniente, mirando hacia allá. Ahora, los bulbos, las características de esta planta, son bulbos muy compactos, miremos, aquí viene otra floración de esta, estas hojas que ya se están amarillando, no es una amarillez por enfermedad, sino por vejez, donde salen fácilmente. Entonces, aquí vemos, aquí vienen floreciendo, miremos que los bulbos son hinchados, muy juntos, se mantienen muy pegados, o sea, tienen un rizoma muy cortico y los bulbos siempre deben estar turgentes, brillantes e hinchados. Vean qué belleza de planta esta que les quiero mostrar, miren el color de esta planta, esta planta es una colmanara, mire qué belleza de color, se llama colmanara misai, red star. Miren este color, absolutamente yo diría que parece un color como si fuera un vino tinto, tipo cierto pelo, pues sí, y mira, aquí tenemos otra inflorescencia que va súper bien y ya la tenemos totalmente embarada y organizada. La debo colocar en el mismo sentido para que la planta no vaya a dañárseme la floración. Aquí seguimos viendo, aquí miremos esta planta como viene bonita, miren, esta es una belleza de color, miren el colorido de estas flores, como pecosa, amarilla, muy linda. Aquí viene otra inflorescencia, esto es un odontoglossum yellow, yellow, es un AM, aquí, esta es una planta que compramos hace poco, entonces debemos quitarle un poquito estas balas que tienen un poquito de cercóspora para quitarle la enfermedad. Normalmente están siempre, las hojas traseras son las que tienen la enfermedad, entonces se las vamos quitando, mirenlas, aquí se ven perfectamente, vamos quitando y vamos viendo que con el tratamiento que estamos haciendo en Alma del Bosque, la planta ha mejorado mucho, ya les quité esto, miren lo que queda, es una planta que queda absolutamente, prácticamente erradicada la enfermedad con el tratamiento que estamos sugiriendo y haciendo en los cursos de Alma del Bosque. Bueno, aquí ya vemos una planta, esta planta, vemos que ya está acabando sus flores, entonces ya quitamos malezas, quitamos las malezas, porque no queremos que nos semillen, esta es una planta, esta es una planta que ya, miremos Isa, vamos, cómo se quita esta inflorescencia, simplemente se jala el alambre, se quita estos, los amarres, vamos a guardarlos, y vamos a jalar el alambre, al jalar el alambre, ya lo ponemos el tutor acá, y yo quito las inflorescencias un poquito altas, para que no vamos a correr el riesgo de que esta varita se nos pura, y nos pura el cedro de bulbo, esta ya quitamos la flor, ahora vamos a volverla a poner en su sitio, como estaba en un pedestal, la quito del pedestal, la ponemos porque ya no hace falta, y pongamos esta, que si lo necesita, por esta nueva floración, y la ponemos en el pedestal, correcto, muy bien, ahora mire que belleza, aquí viene otra inflorescencia, ya está amarrada, regando a educarse, normalmente las inflorescencias se deben amarrar en la mañana, que son más flexibles, pero lo que les quería mostrar, mire los bulbos como deben ser, absolutamente hinchados, turgentes, de muy buena calidad, aquí viene un nuevo brote, y siempre deben estar en materos muy apretados, vamos a volverlo a poner, y en el mismo sentido, quiero ser muy insistente en eso, vamos viendo, aquí viene otra belleza de Odontioda, aquí vemos otra, y mire la cantidad de varas que están saliendo por todas partes, mire cómo evolucionó esta planta, esta planta es una Oda, Oda Moment, este es el híbrido, la que es bien presentada, y mire la evolución de este bulbo viejo que había, a este nuevo, como creció perfectamente esta planta, aquí esta planta debería ser limpiada, con un trapito, con una, alguien nos hizo una sugerencia en la plataforma, sensacional, un estudiante, que limpiaba con una agüita, con magnesio, y las hojas se le ponen mucho más verdes, aquí seguimos viendo, este ya es otra planta, que ya está terminando su floración, entonces simplemente se corta en los nudos, mire, esto es un nudo, sale fácilmente, porque hay que cortar las ramitas, para evitar, y para evitar que la planta, genere o dé enfermedades, en otra parte, esta es una planta, que está muy afloja, y está demasiado sobrepoteada, la voy a poner a un lado, porque esta planta, Lina, llévate esta, para que también, la vamos a resembrar, que ya es una planta, que está afloja, demasiado grande la matera, no me gusta, muy bien, aquí vemos una, un corte de una vara vieja, está muy bien, de pronto está muy alta, la podemos cortar un poquito más bajita, en el nudo, que sale fácilmente, miren, les quiero mostrar, miren cómo va esta mata, miren el pseudobulbo, que está cogiendo esta mata, miren las hojas de calidad, frente a lo que había viejo, entonces estas viejas, pues no tienen nada, simplemente tienen musguito, de pronto está más chiquita, se quita, pero miren cómo va la vara floral, el tamaño que va, y los nuevos brotes, de una súper, súper calidad, entonces vamos a ponerla aquí, para que siga, su crecimiento, exponencial, y espectacular, aquí vemos estos otros, son sidium, los mismos que les mostré al principio, pero estos ya son morados, los otros que les mostré son amarillos, y estos híbridos, esta es una especie, este es un sidium especie, pero los hay amarillos, morados, rosados, amarillos claritos, amarillos oscuros, no me acuerdo cómo se llama la especie, pero lo ponemos aquí, para que siga su crecimiento. ¡Suscríbete al canal!